G48, G48, G58, G58, I25, 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 G55, G55, O74, O74, D11, D11, O71, O71, O72, O72, N44, N32, N39, G60, G60, G50, I24, N42, N42, N41, muévale, muévale, I20, I20, ¿Ves por ahí? Se fue el ponito, vean. Vamos a ir dando el suerte por todo lado, vean. Correcto, muy bien Lleva nomás un premio Un premio más